¡Suscríbete al canal! ¡Tres, cuatro! ¿Cómo te acompaño? ¿Otra vez? Estos días tenemos que ir juntos. ¿Y si no quiero? Che, ¿y tu hija hace negocio con todo eso? ¿Saca plata? Levantate la remera y hacime el lugar acá. ¿Cómo está que ya termino? ¿Vos venís bien? ¿Qué te pasó? No sé qué me pasó. ¿No te gustó? Estás muy bien. ¿Vos no te quedás a tomar algo? No puedo. Quédate un rato a tomar algo. ¿Qué dijiste? ¿Qué haces, David? No te gustó. ¡Ya! Ahora vas a subir ahí arriba y cada minuto lo vas a hacer valer. ¿Me escuchaste? Porque acá no venimos a perder el tiempo nosotros. ¿Vos sos campeón? No le vamos a regalar nada a nadie. Así que ahora vas a ir ahí arriba y lo vas a hacer pelota a todos. A cada uno que se te cruza adelante lo vas a pasar por arriba. ¿Me escuchaste bien? Adelante, al público, mira. Y sonrío. Eso. Intento de lo que hacemos ahí. Vamos. Bien. Disfrutalo.